Como un pana mío que se quería guillar de decente Cuando yo lo vi, nada más dije la creta Un bate preparado que parecía una trompeta Cuando me dio el olor de esa hierba Yo dije, bárbaro, pues tú te manifiestas Pues prendite, di que no sabía Ah, pues prendite, di que no la conocía Ah, pues prendite, te me va a guillar Ah, pues prendite, ah, pues tú le das Ah, pues prendite Uno, 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 uno Ah, pues prendite Uno, 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 uno Ah, pues prendite Uno, 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 uno Ah, pues prendite Uno, 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 uno Oye, como dice ahí yo Ah, pues prendite Di que no la conocía Algo me decía que era por culpa de la María Se explotaba canería Que a ti se te metía Eso no era normal todos los días Pero pasalo pa' acá Que yo también le voy a dar Ese feeling me está haciendo ceña Y lo quiero pa' tía Pero no le pare a na' Ven y vamos a enrolar Soy la feta, cuatro veinte La hierba, quiero quemar Ah, pues prendite Di que no sabía Ah, pues prendite Di que no la conocía Ah, pues prendite Te me va a guillar Ah, pues prendite Ah, pues tú le das Ah, pues prendite Uno, uno, uno Uno, uno, uno Ah, pues prendite Uno, uno, uno Oye, improvisado, oye Yo tengo la amante Porque tú te quillas Y ando en la asabela Quemando la parrilla A tu jeba yo le doy Y le espero en tal orilla Y la dejo abierta Como si fuera una sombrilla Ando con los biógrafos Pidan autógrafos Enamorao de mí Tengo entre los camarógrafos Ando con los biógrafos Pidan autógrafos Enamorao de mí Tengo entre los camarógrafos Tengo entre los camarógrafos Gracias por ver el video.